Hola, soy Orainz, aquí estoy con Dakar de ese rally. Vamos a seguir con la trayectoria de Ignacio Casal en esta card 2022, aunque tenemos ese handicap de que en la segunda etapa nos quedamos en los orientales de Gansic Point y veo complicado mejorar mucho ese tema. Ahora, si hemos intentado, hemos cambiado aquí un parámetro que mejore a la costa de velocidad, que es la presión de los neumáticos. Hemos bajado hasta en 27 psi, lo hemos bajado a 22. Esto mejorará la guerra, espero que mejore la tracción en las dunas. Claro, hemos tenido que ir mucho tiempo en primera a muchas revoluciones, lo cual yo creo que ha aumentado mucho consumo y a costa de perder velocidad, que nos da igual, porque en la velocidad llegamos, estamos llegando habitualmente al máximo. Así que vamos a ver si con esto mejoramos un poquito el tema, pero me preocupa en exceso, es un checkpoint muy lejano. Entonces llegamos justísimos de combustible, luego la parte final después de ese punto es mucho más corta, vamos a ver exactamente. Es que nos hemos quedado más en las puertas, estamos ya en el último check previo y por eso me da mucha rabia. Estamos hablando de que es el checkpoint. Está en el kilómetro 253 y no hemos llegado, no llegamos, no llegamos con el combustible, es una tremenda pena. Si me mosquea mucho esto, lo he dañado, pero entiendo que eso no es nada. Así que vamos a hacer otro intento y si no, no sé, lo mismo tenemos que abandonar este reto. Miraré si hay algún tipo de... por ahí algún comentario sobre este tema, pero tampoco lo he visto. Y nada, vamos a empezar... 5, 4, 3, 2, 1... Vamos, un kilómetro, mantente en la pista, atención, peligro 1, va bien. Casa a la derecha. Va bien, un kilómetro. Que a la irse esta ayude más. En ciertos casos. Bien. Cap 73, fuera de pista. Deja la pista. Dos kilómetros. Céntrate. Cap 73, muro a la derecha. Cap 73. Cap 81, fuera de pista. Dos kilómetros. Sigue. Cap 81. Atención. Peligro 2. Una pequeña. Cap 91. Fuera de pista. Peligro 2. Una pequeña. Cuatro kilómetros. Cap 63. Cap 92. Leaders. Cap 92. Cap 93. Cap 93. Cap 93. Cap 93. ười. Cap 93. ¡Una! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡No! ¡Izquierda hacia pista! ¡Dos kilómetros! ¡Continúa por la pista! ¡Pero me voy fijando mucho más en el consumo! ¡No sé si! ¡Marcha larga! ¡Atención! ¡Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 km hora! ¡Dos kilómetros! ¡Atención! ¡Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 km hora! ¡Sigue a la izquierda! ¡Rubinas a la izquierda! ¡Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 km hora! ¡Sigue a la izquierda! ¡Cap 173! ¡Mantente en la pista! ¡Fin de la zona de velocidad controlada! ¡Continúa por la pista! ¡Penigro 2! ¡Un kilómetro! ¡Atención! ¡Penigro 2! ¡Padén! ¡Penigro 2! ¡Padén! ¡Penigro 2! ¡Padén! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡Cap 29! ¡Un kilómetro! ¡Continúa por la pista! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Tuna! ¡Ahora! ¡Cap 126! ¡Fuera de pista! ¡Deja la pista! ¡Peligro 3! ¡Tuna! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Cap 70! ¡Fuera de pista! ¡No es por este cap! ¡Presta atención al cap! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Cap 106! ¡Fuera de pista! ¡Penigro 2! ¡Tuna pequeña! ¡Dos kilómetros! ¡Céntrate! ¡Cap 106! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Tuna! ¡Cap 109! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Tuna! ¡Dos kilómetros! ¡Céntrate! ¡Cap 109! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Tuna! ¡Atención! ¡Hap 109! ¡Fuera de pista! ¡Tuna! 2 kilómetros, sigue en Cap 109 ¡Atención! ¡Peligro 3! Cap 98, fuera de pista ¡Peligro 3! 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Lomada! Derecha hacia pista ¡Peligro 3! ¡Lomada! 2 kilómetros, sigue recto en pista ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Lomada! ¡Peligro 2! ¡Lomada! 1 kilómetro, prepárate para una curva cerrada izquierda Ahora, Cap 42, fuera de pista ¡Deja la pista! ¡Peligro 3! ¡Subida! 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Bajada! ¡Atención! ¡Peligro 3! 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 ¡Peligro 3 Cap 69, fuera de pista, peligro 2, bajada Cuarto depósito, 60 kilómetros Dos kilómetros, céntrate, Cap 69, atención, peligro 3, dunas Cap 86, fuera de pista, peligro 3, dunas Cap 81, fuera de pista, peligro 3, dunas Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 3, dunas Cap 121, fuera de pista, peligro 3, dunas Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 3, dunas Cap 182, fuera de pista, peligro 3, dunas Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Cap 246, fuera de pista, peligro 2, dunas Pequeña Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Cap 296, fuera de pista Cap 296, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Cap 266, fuera de pista Cap 266, fuera de pista Cap 296, 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 fuera de pista Curva cerrada izquierda hacia pista Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 2, lomada Cap 111, fuera de pista Deja la pista, peligro 2, lomada Peligro 3, cuna Un kilómetro, sigue en cap 121 Atención, peligro 3, pared Sigue recto hacia pista, peligro 3, lomada Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Derecha hacia los rastros, deja la pista, peligro 3, lomadas Un kilómetro, continúa por los rastros Dos kilómetros, atención, peligro 3, bajada, lomada Dos kilómetros, atención, peligro 3, bajada, lomada Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Continúa por los rastros, peligro 3, lomada, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Dos kilómetros, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Continúa por los rastros Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Mantente en los rastros Fin de la zona de velocidad controlada, continúa por los rastros, peligro 3, lomada Tampada casi medio consumido, estamos a 100 kilómetros solo Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Cap 103, fuera de pista, deja los rastros, peligro 2, luna Un kilómetro, sigue Cap 103, atención, peligro 2, luna pequeña Cap 94, fuera de pista, peligro 2, luna pequeña Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la derecha Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 2, bajada, luna pequeña Cap 119, fuera de pista, peligro 2, luna pequeña Cap 119, fuera de pista, peligro 2, luna pequeña Peligro 2, luna pequeña Cap 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 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro 3, dunas. Cap 114, fuera de pista. Peligro 3, dunas. 2 kilómetros, sigue el cap 114. Atención, peligro 2, dunas pequeñas. Cap 100, fuera de pista. Peligro 2, dunas pequeñas. 2 kilómetros, sigue el cap 100. Atención, peligro 3, dunas. Depósito, 130 kilómetros, 260. En teoría, sí. Cap 107, fuera de pista. Peligro 3, dunas. Ahora vienen. Es muy complicado. 2 kilómetros, sigue el cap 107. Atención, peligro 1, dunas pequeñas. Que esto nos pasó, ¿eh? Esto nos pasó también. Tenemos que dar aquí un pequeño roble. Nos estamos alejando de nuestro cap. No es por este cap. No es por este cap. 4 kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Usar. Un horny. irosos. Un horny. Cap 155, fuera de pista. Dos kilómetros, céntrate. Cap 155, atención, peligro uno, una pequeña. Cap 145, fuera de pista, una pequeña. Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha. Derecha hacia pista, lo hagas. Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro dos, lo hagas. Sigue a la izquierda, Cap 126, peligro dos, lo hagas. Dos kilómetros, mantente en la pista. Atención, peligro uno, lo hagas. Lomada. Dos kilómetros, sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda, Cap 181. Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Un kilómetro. Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Continúa por la pista, arena, lomadas. Sigue a la izquierda, Cap 145. Fin de la zona de velocidad controlada, mantente en la pista. Un kilómetro, sigue a la derecha. Atención, peligro uno. Sigue a la derecha, Cap 110, parén. Un kilómetro, sigue recto en vista. Peligro tres, corte. Peligro tres, lomada. Un kilómetro. Atención, peligro tres. Peligro tres, lomada. Frena o no llegaremos a nuestra marca. Atención, doña. El aire. Peligro tres, el aire. Lomada. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Rubinas a la izquierda. Derecha en pista. Un kilómetro. Sigue a la derecha. Atención. Peligro uno. Sigue a la derecha. Cap 145. Lomada. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro uno. Subida. Piedras a la izquierda. Derecha en pista. Subida. Dos kilómetros. Sigue recto en pista. Atención. Peligro tres. Corte. Piedras justo enfrente. Piedras justo enfrente. Cap 130. Fuera de pista. Deja la pista. Peligro tres. Lomada. Bueno, tengo tracelo de la derecha. Sí. Dos kilómetros. Sigue el cap 130. Atención. Peligro tres. Bajada. Piedras justo enfrente. Piedras justo enfrente. Cap 139. Fuera de pista. Peligro tres. Bajada. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Ciedras a la izquierda. Ahora. Cap 206. Fuera de pista. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro tres presente en todo el camino. Lomada. Cap 151. Fuera de pista. Peligro tres presente en todo el camino. Lomada. Dos kilómetros. Sigue el cap 151. Atención. Peligro tres. Luna. Piedras para la derecha. Toma de 160 kilómetros. Cap 162. Fuera de pista. Peligro tres. Luna. Un cuarto de depósito. A ver, nos queda un poquito más. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro uno. Luna. Cap 138. Fuera de pista. Luna. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro tres. Luna. Bajada. Cap 109. Fuera de pista. Peligro tres. Luna. Bajada. No es por este cap. Dos kilómetros. Sigue en cap 109. Atención. Peligro tres. Bajada. Piedras a la derecha. Cap 125. Fuera de pista. Peligro tres. Bajada. Cuatro kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Atención. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro tres. Luna. Dunas. Ahora. Cap 213. Fuera de pista. Peligro tres. Dunas. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro uno. Padén. Cap 190. Fuera de pista. Padén. Dos kilómetros. Sigue en cap 190. Atención. Peligro tres. Dunas. Cap 199. Fuera de pista. Peligro tres. Dunas. Dos kilómetros. Sigue en cap 199. Atención. Peligro tres. Dunas. Piedras para la derecha. Deberías conducir un poco más lento. Cap 582. Fuera de pista. Peligro tres. Dunas. Sonos. Peligro. Peligro tres. Peligro tres. Peligro tres. Peligro tres. Peligro tres. Veía la Gesundheitsmañ지를 Leipro. Os va eis. ¡Peligro 3! Deberías conducir un poco más lento. ¡2 kilómetros! Prepárate para girar a la izquierda. ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Luna! Cap 136, fuera de pista. ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡2 kilómetros! Prepárate para girar a la izquierda. ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Bajada entre las piedras! Cap 79, fuera de pista. ¡Fuera de pista! ¡Bajada! ¡2 kilómetros! Prepárate para girar a la izquierda. ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Tunas! Cap 24, fuera de pista. ¡Tunas! ¡2 kilómetros! Prepárate para girar a la derecha. ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Tuna pequeña! Cap 67, fuera de pista. ¡Tuna pequeña! ¡Tuna pequeña! ¡Tuna pequeña! ¡Atención! ¡Nos vemos! 2 kilómetros. Sigue en CAP 67. Atención. Peligro 1. Bajada. Acelerar. CAP 58. Fuera de pista. Bajada. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 2. Agua entre las palmeras. CAP 104. Fuera de pista. Peligro 2. Agua. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Atención. Peligro 1. Una pequeña. Ahora, CAP 357. Fuera de pista. Tuna pequeña. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 2. Bajada. Unas pequeñas. Piedras a la izquierda. CAP 24. Fuera de pista. Peligro 2. Bajada. Unas pequeñas. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Curva cerrada derecha hacia los rastros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora. 1 kilómetro. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora. Comienzo de la zona de velocidad controlada. Sigue recto en los rastros. La hora es milagroso. Pero está muy injusto. O sea, cualquier cosa que hagas, por lo menos pasó. Detente para que te sellen la tarjeta de tiempos. Fin de la zona de velocidad controlada. Mantente en los rastros. Lomada. 2 kilómetros. Continúa por los rastros. Atención. Peligro 1. Lomada. Entre las piedras. Lomada. 1 kilómetro. Atención. Peligro 2. Peligro 2. Subida. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Tunas. Cap 75. Fuera de pista. Deja los rastros. Peligro 3. Tunas. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Tunas pequeña. Poste destaca a la derecha. Cap 105. Fuera de pista. Tunas pequeña. 2 kilómetros. Éntrate. Cap 105. Atención. Peligro 3. Tunas. Cap 87. Fuera de pista. Peligro 3. Tunas. 1 kilómetro. Sigue el cap 87. Cap 82. Fuera de pista. Peligro 3. Ondulación. Lomada. Tunas pequeña. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Cap 120. Fuera de pista. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 2. Cap 179. Fuera de pista. Peligro 2. Tunas pequeña. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Lomada. Izquierda hacia pista. Peligro 3. Lomada. 1 kilómetro. Continúa por la pista. Atención. Peligro 3. Corte. Peligro 3. Lomada. 1 kilómetro. Atención. Peligro 3. Cap 110. Fuera de pista. Deja la pista. Peligro 3. Valén. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 3. Tunas. Cap 155. Fuera de pista. Peligro 3. Tunas. 1 kilómetro. Sigue el cap 155. Atención. Peligro 1. Bajada. Tunas pequeña. Cap 150. Fuera de pista. Bajada. Tunas pequeña. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Tunas. Cap 129. Fuera de pista. Tunas. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Ciedras a la derecha. Cap 82. Fuera de pista. Cap 82. Fuera de pista. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Atención. Peligro 1. Ahora. Cap 345. Fuera de pista. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada a la derecha. Atención. Peligro 1. Bajada. No es por este cap. Tienes que ir hacia... Cap 312. Cap 312. Cap 312. Cap 312. Ahora. Cap 53. Fuera de pista. Bajada. 2 kilómetros. 1 kilómetros. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Tunas. Pequeña. Cap 113. Fuera de pista. Tunas. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Cap 150, fuera de pista Dos kilómetros, parece para una curva cerrada izquierda Atención, peligro uno, lomada Curva cerrada izquierda hacia pista, lomada Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro uno, curva cerrada derecha en pista Un kilómetro, mantente en la pista Atención, peligro dos, subida, piedras a la derecha Peligro dos, subida Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro tres, subida Derecha en pista, peligro tres, subida Un kilómetro, sigue recto en pista Atención, peligro uno, lomada Piedras a la izquierda Lomada Dos kilómetros, atención, peligro tres, subida Lomada Peligro tres, subida Lomada Dos kilómetros, atención, peligro uno, lomada Atención, peligro dos, subida Entre las piedras Peligro dos, subida Peligro dos, subida Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada en pista Atención, peligro uno, lomada Curva cerrada izquierda hacia los rastros, deja la pista, lomada No es por este cap No es por este cap Dos kilómetros, continúa por los rastros Atención, peligro uno, paren, piedras a la izquierda Paren Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro tres, paren Trena o no llegaremos a nuestra marca Sigue los rastros, peligro tres, paren Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Cap 94, fuera de pista, deja la pista Lomada, sigue hacia la pista Peligro dos, bajada Dos kilómetros, sigue recto en pista Frena o no llegaremos a nuestra marca Vamos a la venta ¿Por qué vas tan rápido? Un kilómetro Llega un minuto y medio Increíble, menuda carrera Y lo hemos conseguido Bueno, pues vamos totalmente el día con un tercer puesto Por fin, libramos eso Pascal Debar, que sigue arrasando Han quedado reparado 1.38 Prácticamente lo mismo que nosotros en penalización Pero nos mete 5.20 5.26 Pero bueno, ni tan mal al final Nos estaba cazando Van Casteren Que al final con 19 minutos de reparación Pues ese es el tema que no me gusta mucho Bueno, seguimos segundos Buena diferencia tiene Pascal Debar Y bueno No, no, no No estamos mal Aunque me preocupa un poco el tema de gasolina En otras etapas puede ser un problema Ya lo hemos tenido en esta Que ahora, bueno Pues ya lo hemos librado Pero ahora atrás Problemáticas Con la victoria Pascal Debar Hemos quedado terceros en esta ocasión Segundo es Martin Mazic Y vuelve a ganar Pascal Debar Que nada Salgamos esta etapa Y seguimos con la Pascal de 2022 Con Inverg a salir Hasta luego Salgamos esta etapa